El programa de cultura comunitaria es nuestro programa emblema del área, es uno de los programas que más nos gusta. Ya durante el 2020, por razones obvias, no lo pudimos realizar. Y bueno, una vez que se habilitaron los protocolos desde la provincia para talleres culturales y deportivos, hace ya unos seis meses, empezamos a darle forma para poder comenzar con esto, con todos los protocolos, con grupos reducidos, con burbujas, como tienen las escuelas, como están trabajando los clubes. Y bueno, también brindarle una posibilidad a un montón de chicos, adultos y adultos mayores de los barrios de la ciudad, de que puedan comenzar a realizar actividades. Bueno, veíamos en algunos talleres, había chicos que hacían más de un año y medio que no realizaban ningún tipo de actividad extra. y bueno, notamos la felicidad que tenían, todos con barbijos, todos separados como lo establece el protocolo. Y hemos tenido tres semanas verdaderamente muy emotivas. Y además, este programa genera empleo, que eso es también una cuestión importante, por lo que lo queríamos implementar, porque son más de 60 profesores que trabajan en todos los barrios de la ciudad. Y que bueno, es una ayuda importante también a la economía de cada uno. Bueno, hay de todo tipo y adaptado a todas las edades. Totalmente, tenemos desde, como te decía, desde niños hasta adultos mayores. Los adultos mayores por el momento no lo estamos implementando por razones obvias, porque son grupos de riesgo. Y hay de todo tipo, deportivos, educativos, con el programa de apoyo escolar en todos los barrios y artísticos. Estamos en muchas instituciones, estamos en todos los clubes, estamos en todos los salones parroquiales, en las bibliotecas de la ciudad y en espacios propios también. Este programa, una de las cuestiones lindas que tiene, es que al tener tanto movimiento, como te decía, de profesores, de alumnos, porque moviliza una parte importante de alumnos en los barrios, también ha generado espacios propios, porque te lo va demandando, porque el vecino que no tiene nada cerca, se acerca a la municipalidad y se va generando algo muy lindo. Y en esta línea ya se inauguró el Centro Cultural Sentires, que está funcionando muy bien, el Centro Comunitario Villa Argentina, y ya estamos funcionando, no inaugurado, pero ya funcionando, en Brasil y Quintana, donde funcionaba una ermita de una virgen. Estamos ya con apoyo escolar y con talleres deportivos y algún cultural, porque estamos con algunos detalles finos de finalización de esa obra, y con eso tendríamos cubiertos todos los barrios de la ciudad, porque en el Espacio Cultural Sentires, que está en Juanbe, justo al 1900, no tenés ningún club cerca, el Centro Cultural Sabatini está alejado, entonces, bueno, en ese lugar nos quedó justo para generar un espacio donde los vecinos puedan asistir, igual que el de Brasil y Quintana, y bueno, y ahora estamos, nuestra idea es, una vez finalizados estos espacios barriales, ya pasar a lo que es el Teatro Español, que sería nuestro centro cultural centro en cuanto a barrio, y tener cubiertos los barrios y el centro de la ciudad. Hay mucha gente que aprovechó esto también para generar su propio emprendimiento, pequeño, familiar, aprendió cosas, hoy en día tiene un ingreso más gracias a esto. Sin duda, hay talleres como el de corte y confección, que está orientado directamente a esto, a poder generar un emprendimiento, a generar una salida laboral. Después tenemos como el taller de telar, que también es un taller que incorporamos por pedido de un grupo de personas que querían desarrollarlo profesionalmente, el de vitrofusión, bueno, el de artes plásticas, que también es transversal a un montón de proyectos que se pueden generar, y sí, bueno, es un programa que tiene un montón de aristas muy lindas. Desde lo más chiquito, no hace falta destacar lo importante que es para un chico hacer una actividad cultural o deportiva, y vemos, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, de un papá que nos comentaba que su hijo no hacía ninguna actividad porque por ahí a un club se le complicaba acceder, sobre todo en este momento, y cómo venía la situación en el país. Y hoy ese chico hace guitarra, de guitarra pasa coro, de coro pasa el apoyo escolar, de apoyo escolar pasa fútbol, de fútbol va karate, y todo cerca del barrio, y está dentro del Centro Cultural Sabatini contenido, y bueno, de esa misma manera un montón de chicos. Y este programa ya tiene seis años, o sea que hay chicos que están atravesando todos los años un montón de actividades culturales y deportivas de manera gratuita, tanto en inscripción como en materiales, que también no es un dato menor, o sea, puede acceder a cualquier taller. Y bueno, eso creo que es importante y que se va a empezar a ver dentro de unos años cómo este programa nos conecta y cómo fortalece también al ser humano.